Hola, en primer lugar quisiera agradecer a CAEM la posibilidad de volver a estar aquí en estas charlas online sobre la esclerosis múltiple y en este caso trataremos de la afectación cognitiva de los pacientes con esclerosis múltiple. Ya sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, es decir, afecta tanto al cerebro como a la médula. Por lo tanto es lógico pensar que además de afectar a funciones motoras, afectar a funciones sensitivas, afectar a funciones urinarias, también hay una afectación en otros ámbitos como la emoción, la conducta, los problemas cognitivos, por lo tanto no es una enfermedad únicamente que afecta a los motores sensitivos, también afecta a las áreas que podríamos llamar clásicamente psicológicas. Y esto que es un tema relativamente reciente en cuanto a la preocupación, pero no es nuevo del todo. Si nos retrotraemos a Charcot, uno de los padres de la neurología, probablemente una de las primeras personas que describió la enfermedad, él ya hablaba de que los pacientes con esclerosis múltiple presentaban alteraciones emocionales y cognitivas. Es verdad que muchos años después de Charcot no se le hizo tanto caso a estas alteraciones, pero desde los años 80 había un redescubrimiento de los problemas neuropsicológicos en la enfermedad y una preocupación de los profesionales en ella. Cuando hablamos de afectación psicológica, hablamos tanto de temas emocionales como temas cognitivos, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de la habilidad emocional, es decir, la facilidad de pasar de la risa al llanto sin un motivo claro, hablamos de los trastornos conductuables, hablamos de la lexitimia, es decir, la dificultad que tienen las personas con esclerosis múltiple a veces de expresar sus problemas, sus emociones, y hablamos lógicamente de trastornos cognitivos. Pero hay que tener en cuenta que, además del déficit que podemos observar, esto tiene una serie de complicaciones terciarias, esto tiene unas consecuencias, unas implicaciones psicológicas y emocionales que pueden afectar a la vida laboral de la persona, a sus relaciones con la familia, a sus relaciones sociales, y que tiene implicaciones tanto a nivel del entorno como a nivel económico. Nosotros en esta charla nos centraremos en los trastornos cognitivos principalmente, y repasaremos algunos de los que podemos ver en las personas que padecen la enfermedad. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es frecuente los problemas cognitivos en las personas con esclerosis múltiple? Los estudios dan una gran variabilidad, algunos hablan de una afectación del 30% y otros afectaciones hasta del 70%. Todo esto depende mucho del punto de corte al cual llamemos déficit cognitivo o no llamemos déficit cognitivo. Hay una serie de consensos, de todas maneras actual, en el que podemos decir que hasta el 80% de las personas con esclerosis múltiple tienen al menos una alteración leve a nivel cognitivo. Y esto no solo sucede en los estadios más avanzados de la enfermedad, cuando llevan muchos años de enfermedad, sino que también puede aparecer en las etapas más tempranas, antes de los cinco años de evolución de la enfermedad, y en muchos casos ya vemos alteraciones cognitivas en el momento del diagnóstico. ¿Qué características tiene la alteración cognitiva? Pues como el resto de la enfermedad no es uniforme y nos podemos encontrar déficit en distintas áreas. Quizá las más afectadas sean la memoria reciente, la capacidad de atención, la velocidad de procesamiento de la información, la afluencia verbal, es decir, la capacidad de poder engarzar una palabra detrás de otra con rapidez, las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de planificación principalmente, y la percepción del mundo que les rodea. El lenguaje y la memoria remota habitualmente están mucho más conservados, y aunque hemos dicho que los pacientes problemas de lenguaje importantes no padecen, sí que pueden padecer problemas del habla, trastornos de comunicación en forma de disarte, es decir, en forma de alteración de la mecánica de la articulación de la palabra. La existencia de estos problemas en varias áreas, principalmente por desconexión de unas con otras, han hecho postular para algunos autores que llaman el síndrome de afectación cognitiva en la esclerosis múltiple como un síndrome de desconexión múltiple. Si ya nos centramos en algunas características cognitivas, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿se altera la inteligencia con la esclerosis múltiple? Si hablamos de inteligencia como aquello que miden los test de inteligencia, quizá el test más utilizado es el WISE, el que nos da un coeficiente de inteligencia que todo el mundo conocemos, podemos decir que el 80% de las personas con esclerosis múltiple no tiene grandes alteraciones a nivel del coeficiente de inteligencia. Aquellas personas que sí que tienen un problema con el coeficiente intelectual por la enfermedad, generalmente puntúan mejor en aquellas pruebas que están relacionadas con problemas verbales con aquellas que están relacionadas con temas manipulativos. Aquellas que intervienen en la integración de la visión y de los patrones motores habitualmente puntúan peor que aquellas en las que interviene sobre todo el lenguaje. No obstante, a la hora de evaluar la inteligencia hay que tener en cuenta varios factores, que los pacientes tienen problemas motores, que los pacientes están más lentos por la enfermedad y que muchos de ellos tienen alteraciones visoespaciales no por los problemas cerebrales, sino porque tienen alteraciones del nervio óptico, tienen visión doble, tienen alteradas la motilidad ocular. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo está afectada la memoria en la enfermedad? Según los estudios, hasta un 60% de las personas podrían tener una afectación moderada o importante de la memoria. De todas maneras, la memoria no existe como tal, como un término absoluto, sino que hay distintas memorias que pueden estar implicadas. La memoria implícita, es decir, aquella memoria que nos permite aprender algunas acciones que luego repetimos casi de manera automática, por ejemplo, montar en bici, o usar el tenedor y el cuchillo, pues raramente se ve afectada. Y la capacidad de reconocimiento también raramente se ve afectada, menos en casos más graves. En cambio, se ve más afectada aquella memoria que requiere esfuerzo, por ejemplo, la memoria de trabajo, es decir, la capacidad que tenemos de enganchar una acción con otra a base de tener una memoria inmediata, una memoria reciente, y a la vez planificar la siguiente acción que vamos a hacer. O la memoria episodica, o la capacidad de aprendizaje, o la capacidad de evocar un recuerdo. Y también la memoria prospectiva, es decir, esa memoria que nos hace pensar en una acción que haremos en el futuro, y que nos permite planificarla. ¿Y por qué hay déficit de memoria en la esclerosis múltiple? Pues no lo sabemos con seguridad, pero probablemente intervenga esa desconexión múltiple de la que hablábamos anteriormente. Principalmente una desconexión entre las áreas más frontales del cerebro, que están relacionadas sobre todo con la capacidad que tenemos de planificar nuestras acciones, y aquellas áreas que llamamos del sistema límbico, que están relacionadas con la memoria, con la emoción, y que parece ser que intervienen en todo el proceso. Además, existe una reducción de la velocidad de procesamiento de información. Las conexiones van más lentas. Ya lo sabemos que la pérdida de mielina, en la esclerosis múltiple, hace que esas conexiones se vehiculen de manera mucho más lenta. Y parece que todo ello contribuye a la alteración de la memoria. Por lo tanto, tenemos otras dos alteraciones que se relacionan con la anterior de manera importante, que son la velocidad de procesamiento y la atención, y que también se pueden ver alteradas en la esclerosis múltiple. La atención puede verse alterada en distintos ámbitos. Por ejemplo, la atención sostenida, es decir, la capacidad de estar concentrados en una tarea determinada durante un tiempo. O la atención dividida, es decir, la capacidad de poder estar atentos a dos estímulos diferentes que se están dando de manera simultánea. Hoy hemos visto la memoria de trabajo que hemos comentado anteriormente y en la que está claro que hay que tener una atención para poder estar haciendo una tarea detrás de otra. Además, ya sabemos, como hemos dicho anteriormente, que los sujetos con esclerosis múltiple son más lentos comparados con los sujetos sanos, no solo a nivel motor, también a nivel cognitivo. Y esto principalmente se debe a la pérdida de mielina de los axones de las conexiones neuronales, que ya sabemos que cuando hay una pérdida de mielina la conducción es mucho más lenta y cuando es mucho más lenta pues se ve alterada dicha conducción. ¿Cómo podemos mirar la velocidad de procesamiento? ¿Cómo podemos mirar la atención? Pues quizás en aquellas pruebas, podemos realizar una serie de pruebas en las que a las personas les hacemos hacer sumas secuenciales. Podemos medir el tiempo que realicen hacer esas sumas y podemos medir las dificultades que tiene que tener para tener la atención de la suma que acaba de hacer. También se puede ver alterada la visuopercepción, es decir, la capacidad de relación con los sentidos, principalmente el sentido visual, con nuestro entorno. Podemos tener afectación del reconocimiento visual de objetos y de la percepción y de la discriminación con los sentidos, principalmente el sentido visual. Podemos pensar que muchas de las personas que tienen esclerosis múltiple tienen problemas de visión y tienen otros problemas que pueden explicar estas alteraciones, pero hasta en un 20% de los casos podemos ver que estas alteraciones no se deben a la afectación directa del nervio óptico o la afectación directa de la motilidad ocular, sino que se deben a procesos cerebrales puramente. Y quizás un punto a destacar, porque a veces es difícil de valorar, es la alteración de las funciones ejecutivas. Hasta un 20% de las personas con esclerosis múltiple tienen una afectación importante de las funciones ejecutivas. ¿A qué llamamos funciones ejecutivas? Pues llamamos a la capacidad que tenemos nosotros de autorregular nuestra conducta y de establecer nuevos repertorios, nuevas ideas, nuevas conclusiones en función de lo que nos va pasando. Además, también está relacionado con la capacidad de tomar decisiones y anticipar la consecuencia que tienen estas decisiones que tomamos. Y por lo tanto, está relacionado con la capacidad que tenemos del razonamiento abstracto, de poder inhibir unas respuestas y potenciar otras. En fin de cuentas, la capacidad que tenemos de planificar y de secuenciar una acción detrás de otra antes de que suceda. Esto, que puede suener un poco abstracto y muy teórico, tiene unas consecuencias en el día a día. Las personas que tienen las funciones ejecutivas alteradas presentan una disminución del rendimiento, además, una persistencia en las acciones, se distraen con facilidad, tienen más fragmentación del pensamiento, tienen la conducta más desorganizada, además, realizan conductas de utilización. Condutas de utilización es el usar un objeto de manera habitual pero cuando no toca, por ejemplo, tener a mano un peine y peinarse cuando en ese momento no hacía falta peinarse o llevarse un vaso de agua a la boca cuando en ese momento no había sed o el vaso está vacío. Impulsividad, el tener comportamientos erráticos, el estar desinhibidos, el tener una inflexibilidad cognitiva, es decir, una escasa corrección de los errores y preservar en el error con una rígidez de pensamiento o fracaso ante las tareas o ante las tareas nuevas. También hemos comentado que las personas con esclerosis múltiple no tienen alteraciones de lenguaje importantes más allá de la alteración de la afluencia verbal por la disminución de la velocidad de procesamiento, pero pueden tener otro trastorno, principalmente alteraciones de la mecánica del habla, de la capacidad de pronunciar, es lo que llamamos disartria. Algunas personas con esclerosis múltiple pueden tener articulación imprecisa, pueden tener una respiración superficial, pueden tener una dificultad de la vocalización o una afonación débil o una disprosodia, es decir, una falta de ritmo adecuado, una falta de la música, del acento de nuestra habla que es particular en cada uno de nosotros. Por último, nos tenemos que plantear cómo puede ser el abordaje del problema cognitivo. ¿Cómo tratamos el problema cognitivo? Lo primero que hay que decir es que no existe en el momento actual ningún fármaco en esclerosis múltiple que haya demostrado una mejoría del déficit cognitivo. Se han utilizado fármacos que sirven para intentar mejorar la memoria en otras enfermedades, pero no han sido útiles hasta el momento en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, el abordaje en el momento actual debe ser un abordaje desde el punto de vista rehabilitador. Ahora bien, el tratamiento rehabilitador neuropsicológico por ahora no tenía unas grandes bases. Los estudios que se habían hecho hasta hace poco tiempo daban resultados contradictorios sobre la eficacia del tratamiento neuropsicológico en el día a día. Esto está cambiando en los últimos años y cada vez tenemos más evidencia de que los tratamientos neuropsicológicos, por lo menos en algunos pacientes con esclerosis múltiple, podían tener resultados positivos en su vida diaria. Queda hacer ahora un trabajo de intentar elaborar protocolos, identificar pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento, establecer cuáles son las mejores pautas de tratamiento. Todavía queda una tarea para fijar un poquito cómo debe aplicarse el tratamiento rehabilitador neuropsicológico. La rehabilitación neuropsicológica tendría que estar centrada en el paciente lógicamente para intentar potenciar al máximo las funciones preservadas y mantener posible la independencia en los casos más afectados. Pero también tiene que estar en la familia y en el cuidador principal, en aquellos pacientes que requieren un cuidador, ya que necesitamos también establecer con ella estrategias de afrontamiento del problema y también para que esa persona pueda descansar y pueda tener también sus momentos propios, no estén supeditados al paciente. Además, es básico evaluar antes de cualquier tratamiento aspectos afectivos y emocionales, dado que estos aspectos pueden ser tratados en muchas ocasiones, incluso con medicamentos. Hay que tener en cuenta el estrés del paciente, el estado de euforia o de lo contrario, de apatía, la depresión y lo que comentábamos anteriormente, la alabilidad emocional, es decir, el pasar de la risa del llanto con facilidad. Algunos de estos problemas pueden ser tratados desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico. Antes de hacer cualquier tratamiento neuropsicológico, es básico realizar una buena evaluación. A veces, en muchos de los casos, es lo único que hacemos en un primer encuentro. ¿Por qué es importante el objetivo de una evaluación neuropsicológica? Porque nos va a dar consejo vocacional y laboral al paciente en concreto. Porque nos va a determinar el grado de discapacidad. Porque nos sirve para planificar la rehabilitación. No solo la rehabilitación cognitiva, sino la rehabilitación global. Podemos saber si puede hacer una serie de ejercicios o otra serie de ejercicios va a tener un problema cognitivo para llevarlos a cabo. Nos sirve para dar asesoramiento. Asesoramiento que puede ser útil del punto de vista utilitario o incluso del punto de vista legal. Y además, nos sirve para mejorar su adaptación a la discapacidad. Además, a la hora de evaluar a los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de curso imprevisible. Una enfermedad crónica, de muy larga duración, que se da, en muchos casos, desde las edades tempranas de la persona, que tiene una incerteza de curso evolutivo y que en algunos casos puede crear una dependencia a otras personas. Por lo tanto, cualquier evaluación que realicemos tiene que tener un reajuste, una readaptación constante. ¿Qué consiste esta evaluación principalmente? Tiene que hacer una serie de test, una serie de pruebas que nos midan las distintas cuestiones, las distintas áreas que hemos comentado anteriormente y que puedan dar una puntuación que podamos nosotros seguir a lo largo del tiempo. ¿Qué requiere un programa de intervención cognitiva? Pues, un programa de intervención cognitiva requiere considerar los puntos fuertes del paciente para intentar potenciarlos, lógicamente. Requiere revisarlo periódicamente, ya hemos dicho que es una enfermedad de curso imprevisible y una enfermedad crónica. Requiere, lógicamente, estar ubicada en un contexto interdisciplinar. Es decir, nosotros no hacemos únicamente rehabilitación cognitiva, sino que tiene que estar implicado todo el equipo. Tiene que estar implicado, lógicamente, el neurólogo, tiene que estar implicado la enfermería, tiene que estar implicados los fisioterapeutas, el médico rehabilitador, el terapeuta ocupacional, etc. Y es importante que cualquier intervención se base en un conocimiento preciso de los estados cognitivos del paciente. Necesitamos la evaluación neuropsicológica para saber exactamente dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué modalidades de tratamiento podemos tener? Podemos tener a veces las condiciones de espacio, de presupuesto, de oportunidad, solo nos permiten una terapia breve. Es decir, ayudar en algunas visitas, en algunas consultas, ayudar al paciente a recuperar la autoestima o corregir percepciones erróneas que tenga de sí mismo o ajustar un poco sus perspectivas. también nos son útiles aquella aproximación que nos ayude a la expresión de los sentimientos por parte del paciente que ya sabemos que muchas veces le cuesta poder expresar y así hacer información y dar soporte tanto a él como a la familia. Y luego, lógicamente, podemos hacer ya usar técnicas cognitivas. Técnicas cognitivas que busque mediante juegos, mediante técnicas, intentar mejorar la capacidad de la persona de solucionar problemas, en capacidad de tener mayor autocontrol, en capacidad de tener mayor relajación. Todas estas técnicas cognitivas se pueden establecer de una manera personal, individualizada y en los últimos años también con un aporte informático. Es decir, las tecnologías nos ayudan mucho al poder utilizar terapias cognitivas a un mayor número de pacientes de lo que podíamos hacer. con anterioridad hace años. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y en especial quisiera agradecer a la doctora Teresa Roch por haberme prestado parte del material que aquí he expuesto. Muchas gracias.